Bienvenidos a Doughty Studios. Arc Raiders es un shooter cooperativo de acción y ciencia ficción, desarrollado por Embark Studios, que por lo poco que hemos podido ver, cuenta con unos gráficos de última generación e increíbles locaciones, donde se desarrollará el conflicto. En los videos e imágenes que hasta el momento han mostrado, se pueden ver entornos de día, tarde y de noche, por lo cual se cree que será una especie de mundo abierto, donde en cada sesión o en cada partida, los jugadores comenzarán y transcurrirá el tiempo, tal vez de día hasta el anochecer, o incluso varios días dentro de una misma partida. Aún faltan datos por revelar por parte de Embark Studios, sin embargo, aquí te traemos el compilado de toda la información acerca de este que promete ser uno de los juegos más increíbles de esta generación. La premisa del juego consiste en partidas en donde nos emergiremos en una frenética lucha para defender nuestro hogar. Fue anunciado en The Game Awards 2021, y desde el primer momento ha levantado mucha expectativa entre la comunidad de videojugadores, ya que tiene una pinta fenomenal para jugar con tu escuadrón de amigos en modo cooperativo. Necesitaremos proteger la zona y resistir el asedio de ARK, los cuales parecen ser una especie de máquinas y robots que invaden nuestro mundo. Nos pondremos en la piel de un Rider, es decir, un miembro del grupo de resistencia rebelde. Con la ayuda de un sistema de alerta temprana combinado, pelearemos para proteger nuestro hogar de los enemigos que vienen desde el espacio, y que caen desde la órbita. ARK no tiene rostro ni sentimientos, pero responde con una fuerza de destrucción masiva. Inmerso en el papel de un Rider, el jugador necesitará más que disparar y destruir al enemigo para poder sobrevivir. Tendremos que permanecer con nuestros aliados para de este modo entre todos erradicar la amenaza, ya que esta se mantiene muy pero encima de nosotros. Es por ello que tendremos que unirnos y prepararnos para la defensa y ataques, los cuales tienen que ser planificados de forma estratégica. Urgaremos en las ruinas del pasado, usaremos herramientas y dispositivos para superar a los enemigos, usaremos tácticas sobre la marcha junto con entornos y la física a nuestra conveniencia. Si tu y tu escuadrón juegan bien juntos quizá exista una oportunidad de vencer. ARK Riders reimagina los juegos de disparos en tercera persona, aportando una bocanada de aire fresco al género, ya que ahora no se trata tan solo de conseguir la munición correcta para un arma y disparar, sino que va más lejos, exigiéndole al jugador y su escuadrón trabajar en conjunto para eliminar la amenaza. Experimentaremos la acción en la que el combate demandará un despliegue espontáneo de creatividad. El jugador será constantemente asediado y acechado, pero la premisa del juego radica en mantenerse juntos como equipo para poder derrotar a estos enemigos sin rostro. Lucha, huye y perfecciona tu forma de jugar codo a codo con tu escuadrón. Sin duda la premisa del juego ya luce impactante. En cuanto al gameplay podemos mencionar que, hasta ahora todo lo que hemos visto de acuerdo a los videos que han mostrado, un grupo de al menos 3 jugadores tendrá que acabar con los enemigos de diferentes tamaños y cantidades a la vez, usando habilidades de movimiento como garfios e incluso mochilas jetpack propulsoras. Otro detalle interesante es que al derrotarlos podremos saquear a las ARGs, lo cual nos brindará nuevas armas y acceso a dispositivos adicionales que nos ayudarán en la lucha contra el enemigo. Según la información actualmente disponible, parece haber una especie de sistema de clases, donde los jugadores pueden jugar con diferentes riders, incluido el robot Lance y la humana Celeste, quienes también aparecen en el tráiler. Así como un tercer rebelde sin nombre que también entra en acción. En cuanto al escenario podemos mencionar que, parece estar ambientado en un futuro distópico, en el que los animales todavía están vivos, pero los humanos luchan contra la amenaza del espacio exterior. Especialmente algunas de las tomas iniciales del tráiler se ven con escenas y gráficos impresionantes, por lo que podemos esperar un puñado de atractivos visuales en ARK Riders. En cuanto a la fecha de lanzamiento de ARK Riders, habiendo sido anunciado apenas en los Game Awards en diciembre del 2021, tal vez nos sorprenda un poco que Embark Studios se haya fijado en el ambicioso objetivo de lanzar el juego en pleno 2022. Una fecha que también está confirmada en las páginas de la tienda alrededor de las diferentes plataformas de distribución. Esto es de sorprender, ya que un juego de la categoría y calidad que podemos observar lleva años hacerlo, por lo cual creemos que el proyecto ya tenía bastante tiempo trabajado en secreto. Esperemos que así sea y que el título llegue a nuestros hogares a finales de este año. ARK Riders estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X, Series S y PC, a través de Epic Store e incluso Steam. Muy bien amigos, y aquí llegamos al final del video. ¿Qué les ha parecido este impresionante título? Desde Doughty Studios tenemos el ojo bien puesto sobre él, ya que planeamos jugar unas partidas frenéticas con nuestros amigos en modo cooperativo. Y desde luego, en este canal les estaremos trayendo toda la información relativa a ARK Riders, así que mantente en sintonía. Sin más, déjanos en los comentarios todas tus opiniones, suscríbete, dale like y nos vemos la próxima. Desde Doughty Studios nos despedimos. Hasta luego. Bye.